La primera hora, el programa fluiría. ...el paro nacional de transportadores de camioneros programado para el próximo 2 de febrero. El motivo de la protesta es el anuncio del gobierno nacional de implementar un sistema de libertad controlada en el precio de los fletes. Se calcula que unos 223 mil vehículos se paralizarán en todo el país. Y en la subregión norte del departamento de Antioquia hay tres municipios que amanecen con serios problemas de conectividad. Un derrumbe grande allá había generado dificultades para el acceso a Toledo y otro que cayó en la vía que comunica. Los tres municipios tienen bloqueados también a Ituango y a San Andrés de Cuerquia. El alcalde de Ituango, Carlos Mario Gallo, advirtió que la situación dificulta bastante la salida de productos y el desplazamiento de pasajeros, pero que se espera que en el día de mañana ya sea resuelta esta dificultad y se abra paso normalmente para comunicar a estas tres localidades del norte con la troncal que los une a Medellín y al norte del departamento y al norte del país. Dos agentes de tránsito y un supervisor han sido atacados y amenazados en el occidente de la capital antioqueña. Los agresores han querido impedir con el uso de la violencia que se realicen controles al transporte informal. Actualmente la policía acompaña a estos agentes en el desarrollo de sus labores para evitar nuevos ataques. Y ayer en la tarde hubo junta nuevamente del Metro de Medellín, pero no hubo oficialización sobre la decisión que se esperaba en el sentido de definir quién va a operar y cómo va a operar el sistema MetroPlus. La alcaldía de Medellín espera que la propuesta que hizo sea acogida por la Junta del Metro en el sentido de que sea el Metro quien opere el sistema MetroPlus. Sin embargo, pues esa decisión no se tomó ayer y algunos miembros de la Junta dijeron que se tomarán el tiempo que sea necesario para estudiar la viabilidad. Según la alcaldía de Medellín, el sistema MetroPlus le quitará a los transportadores solamente el 3% del mercado y esto sería compensado con la posibilidad de que operen las rutas alimentadoras. Y el nuevo comandante de la policía metropolitana realizó ayer la visita protocolaria a las autoridades de Medellín antes de asumir su cargo en propiedad. Se trata del general Yesid Vázquez Prada, quien viene de desempeñarse como comandante de la policía de Bucaramanga. Reemplaza al coronel Luis Eduardo Martínez, quien fue llamado a curso para el ascenso a brigadier general. Y en los deportes, en el plano regional, el ponifútbol está entrando ya a su recta final. Ayer se definieron ya los primeros clasificados para la fase de cuartos de final. Hoy se completa el grupo, mañana habrá jornada de descanso. Mientras tanto, mañana jueves tendremos las finales del ponibaloncesto, que tendrán transmisiones directo por nuestro canal regional Teleantioquia. Y el viernes comienza la poninatación, otra modalidad deportiva que entra a ser parte de este festival de festivales que estamos acompañando desde hace 26 años en nuestro canal regional Teleantioquia.